Este mensaje va para el presidente de Rusia, Putin, y más que un mensaje de decir que estoy en contra de la guerra o que estoy en contra de lo que está pasando en Ucrania, es un mensaje más bien para que el presidente de Rusia reflexione acerca de si en realidad vale la pena invadir Ucrania y pues entre otros países que también ha estado pensando, entonces bueno, comenzamos con el pasado en el pasado había un tratado entre la OTAN y Rusia en el cual pues se decía que la OTAN no podía meter países miembros que estuvieran cerca de Rusia como lo es Ucrania y pues digamos que este tratado en cierta manera se está incumpliendo ya que Ucrania ha pensado pues unirse a la OTAN, entonces digamos que esta es la razón por la que Rusia está invadiendo a Ucrania no es justificable pero es una de las razones pero entonces pasemos a la actualidad en la actualidad ya todos sabemos que acabamos de o pues estamos apenas recuperándonos de una pandemia la cual dejó muchos fallecidos y que los países gracias a la vacunación se están recuperando económicamente y digamos que en ese sentido es triste saber que que pasamos de una pandemia a una guerra y que pues esto es lamentable para la humanidad tener que presenciar este tipo de hechos y digamos que además de eso también es bueno que el presidente Putin viera las imágenes que está dejando la guerra que son lamentables que piense en los niños en las familias en las personas que lo que está haciendo con todo esto no es para nada bueno ya que digamos si tiene su razón que el presidente Putin no quiere ser reconocido como el presidente que perdió a Ucrania pero la verdad no se justifica que se deban perder vidas por una ideología por así decirlo socialista por así decirlo ay no es que la unión soviética y no sé qué pues digamos que la verdad no es justificable no es justificable que que tengan que pagar los mismos ciudadanos las 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 intenciones que tenga un presidente y entonces pues vamos pues con lo que sería el futuro ya que el presidente Putin debe saber que a la final a corto plazo puede que sea beneficioso para él tener a Ucrania invadirla y todo pero a largo plazo la verdad pues con las sanciones económicas que pues le están poniendo varios países y pues todas las restricciones digamos que a corto plazo puede que parezca beneficioso que que se invada a Ucrania que no sé que Ucrania sea anexada a Rusia algo así pero a largo plazo la economía rusa puede caer y eso es lo que precisamente debería pensar el presidente Putin porque puede beneficiarse a corto plazo pero a largo plazo Rusia Rusia puede con tantas sanciones pues no va a ser como un beneficio más bien va a perjudicar a Rusia a largo plazo este tipo de sanciones debidas pues a la guerra entonces pues como conclusión lo único que quiero decir es que si el presidente Putin pues se me ocurrió la siguiente frase y es que si como presidente el hecho de recuperar Ucrania lo hace héroe de Rusia la verdad no invadir a Ucrania y detener la guerra lo haría héroe del mundo a pesar de los daños que ha estado realizando pero quiero que quede claro si se detiene o sea si invade Ucrania si invade a Ucrania queda como héroe de Rusia pero si para en este momento la guerra queda como el héroe del mundo queda como el héroe mundial que dijo bueno aquí paro la guerra y no le pongo más a esto entonces pues quiero que este mensaje le llegue al presidente de Rusia Putin y que pues haya paz mundial no soportamos una guerra y menos en estos tiempos de pandemia ha sido muy doloroso ver todas esas imágenes todo lo que tienen que pasar los ucranianos entonces por ende yo no quiero guerra nadie quiere guerra entonces ahí queda la reflexión la próxima la próxima Gracias.